Yo no huido, yo no me he escondido, aquí estoy en Colima. La novia de Sammy Pérez salió y contó la verdad entre lágrimas y habló de todos los señalamientos que le han hecho. Todo esto te lo estaré platicando a continuación en Famous Close Up. Suleika Garza regresó luego de la partida física de Sammy Pérez. El señor Eugenio Derbez se refirió a mí sin conocerme. Para contradecir no solo a Eugenio Derbez, también a otros miembros de la familia de Sammy que le han señalado de otras cosas. A través de un programa que le realizaron en una entrevista, Suleika comenta que tiene pruebas Un video que te envías donde se le entregan todas las tarjetas al sobrino de Samuel. Que el comentario que hizo Eugenio está de más porque la señaló sin conocerla, diciendo que ella se había ido. Era la única responsable porque yo me iba a casar. Para empezar, no tengo los recursos. En un momento dijo que los sobrinos de Sammy y el manager le decían que la responsable de hacer los pagos y de firmar los documentos era de ella, puesto que ella se casaría con él. Además afirmó que la razón de su sospechada separación fue que sus doctores le pidieron que lo mejor que podía hacer, ya que había tenido contacto con Sammy, era quedarse encerradita en su casa, guardando reposo. Otra de las cosas que Suleika dijo de Eugenio es que ni siquiera se conocieron y dejó en claro que nunca envió colaboradores y que él sabía del estado en el que se encontraba Sammy era porque tanto ella como la familia le informaban y que Eugenio se está dejando llevar por lo que dicen los sobrinos de Sammy. Reveló que ahora da la cara porque señalaron a su familia, a su madre, a su padre y a sus hijos y esto no lo ve nada bien, pues no le importa que las personas e incluso los medios hablen cosas de ella, pues tiene pruebas para mostrar la verdad de todo. Suleika aclaró que no tenía los recursos para ayudar del todo a Sammy, pero tiene pruebas de que cooperó con lo más que pudo desde el momento que Sammy entró al hospital y hasta el momento de su partida. Yo no hablo por hablar, si ahora hablo es porque tengo pruebas, así lo expresó la exnovia de Sammy. Afirmó que una persona la ha estado siguiendo e investigando e incluso indagaron la dirección en la que vive su mamá, por lo que informó que en caso de que les pase algo a ella o a su familia, hace responsable a todas las personas que han hablado sobre ella cosas que no son verdad. Si te gustó este video, no te vayas sin antes dejarnos un like, síguenos en nuestra página de Facebook, suscríbete al canal, si ya no estás, no te olvides de activar la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones y puedas disfrutar del contenido que subimos todos los días. Esto fue Famous Clouds Up, nos vemos en un próximo video. Gracias por quedarte y acompañarme hasta el final.